Verdaderamente la venta fue muy buena, se vendieron 814 números, así que felices. Muy bien, ¿y ya está destinado el dinero, el recurso o ya estaba gastado y ahora hay que reponer? Bueno, este beneficio, como bien dijiste vos, es tradicional en nuestra escuela y todos los años se destina a lo que son obras de infraestructura y todo lo que tiene que ver con la atención a lo pedagógico, siempre pensando en garantizar el derecho de la educación de los alumnos, ¿no? Así que bueno, atendiendo a las necesidades que van surgiendo, que es el trabajo principal de la Asociación Cooperadora. Muy bien, que siempre tiene mucho, porque la escuela, bueno, con sus más de 140 años, obviamente hay que hacerle modificaciones, reformas, mantenimiento, como cualquier casa, pero en grande, en otra escala. Exactamente, en otra escala. Este año, el beneficio, o lo recaudado en el beneficio, se va a utilizar para el recambio de aberturas en el sector oeste de la institución, en las aulas del sector oeste y para todo lo que es la renovación del equipo de sonido, que se utiliza en actos, en eventos, cenas. Bien, que se haya cumplido su tiempo de vida útil. Exactamente, y que es muy importante en esos momentos. Muy bien, vamos a comenzar. Si usted compró uno de los premios, o usted compró uno de los numeritos, perdón, de este bono de contribución, está con nosotros, ¿cómo es su nombre, amigo? Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal va a sacar el premio número 5, el premio número 5, que es una gallinita. Sin mirar, sin mirar, hacia otro lado removemos, removemos bien. Ahí está, saque, Cristóbal. Ahí está, y el primer afortunado es... Arriola, Emiréz, San Martín, 863, de San Carlos Centro. Muy bien, Arriola, Emiréz, que se lleva la gallinita. Vamos con otro, 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 otro niñito. Sin mirar, cerramos los ojitos y removemos mucho. Ahí está, quitamos un papelito y se lo damos a la dire, o a la vicerectora, que nos dice que el ganador es... Silvina Gundi, Almafuerte, 671. Muy bien, el cuarto premio, Silvina Gundi. Vamos con el tercero, Bastian, quien va a cerrar los ojitos. Mira hacia otro lado y ya le otorga el papelito a Mariel para que nos diga el ganador. Dilan Meiner, presidente Perón, 1092, de San Carlos Centro. Muy bien, Dilan, podés pasar a buscar el nuevo pascua enorme, vas a tener que compartirlo con medio barrio, porque es muy grande. Otro de los niños que viene con otro, ¿tu nombre? Tiago. Tiago, y Tiago ha hecho ganador a... Ivonne Ambor, Stanilao López 100, de esta localidad. Muy bien, Ivonne Ambor, ganaste el segundo premio. Primero. Y vamos con el primer premio, ¿cómo es una presidencia? Catalina, y... Cerramos los ojitos, Cata. Nos va a decir quién es la ganadora o el ganador del primer premio estilante del nuevo pascua. En esta oportunidad recae sobre... Pérez Lindo, Silvia. Muy bien, Silvia Pérez Lindo. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración de todas las familias y del personal de la institución y también para destacar el trabajo de los miembros de la asociación cooperadora que se encargaron de la organización de este beneficio. Muy bien. Y también hay premios para los que más vendieron. Bien, exactamente. Hay un reconocimiento para los alumnos que más numeritos vendieron. En el turno tarde, la favorecida fue Nicole Gómez, de primero B. Y en el turno mañana, tres alumnos. Ellos son Paula Bertina, de sexto C. Edgardo Fran, de cuarto B. Y Catalina Olivo, de quinto B.